No dejemos que nos roben la caja, no dejemos que nos hagan pedazos nuestras instituciones, eso es lo que quieren en el fondo, al final lo único que quieren es robarse los dineros de la seguridad social, ya se robaron todos los dineros de la trocha y se robaron todos los dineros de las diferentes concesiones que han otorgado. Hoy, costalicenses, no vamos a dejar, no vamos a permitir que nos pisoteen, no vamos a permitir que nos hagan pedazos, precisamente hoy hay una ley, la ley Mordaza, la ley con la que silenciaron a la prensa, porque entonces en el fondo quieren seguir cometiendo actos de corrupción, porque ellos saben que vienen más actos, porque ellos quieren terminar de robarse las instituciones, no nos vamos a mover de aquí, no nos vamos a quitar, este país tiene todo el derecho de protestar, todos los costalicenses tenemos el derecho de protestar, de defender en lo que creemos, eso es parte de la esencia de los que lucharon en 1856 contra los dineros, pero esa gente habrá muerto en vano.